El nombre, digamos, es el azúcar, pero en realidad el que me abrió los ojos un poco con este tema fue el doctor Daniel Flichentri, que es el director de Intramed, un cardiólogo muy destacado, una mente muy interesante para escuchar. ¿Vos sabés que el azúcar tiene un valor nutricional cero? Cero. No tiene vitaminas. ¡Qué contundente, Doc! Impresionante. No tiene vitaminas, no tiene proteínas, no tiene grasas, no aporta nada, nada saludable, solo calorías. No es necesario para que funcione el cerebro y menos los músculos. El consumo de alimentos con azúcar se hace que se consuman menos alimentos sanos. Vos acostumbras a los niños con el dulce, que es fácil de aceptar, y un niño de 8 años ha consumido más azúcar que un adulto el día de hoy. El gran problema no es si el azúcar, sino el común compuesto que se llama fructuosa. El secreto del azúcar es la fructuosa, que está en el jarabe de maíz de esta alta fructuosa, que se origina en la década del 60, porque el azúcar era caro, y esto lo sacaban del maíz, y era mucho más barato, y en el oeste americano dijeron, bueno, si esto es más barato y lo puedo endulzar, lo utilizo. Pero, ¿qué pasa, aparte de que el azúcar no sirve para nada, salvo porque te da esa sensación en el paladar que te gusta? La fructuosa, en el único lugar en el cual se va a degradar, se va a metabolizar, es en el hígado. Porque no le sirve ni al cerebro ni a los músculos, a nada. Y es 20 veces más probable el hígado graso. Escuchá bien lo que te digo, entonces cuando la gente me pregunta del hígado graso, una cosa es el alcohol y otra cosa es la fructuosa. Entonces cuando yo veo a un paciente con un hígado graso que tiene 50 años, y le digo, che, tomás al sol, no, no consumo al alcohol. Digo, ¿qué pasa? Acá está el problema. Y ese hígado graso me está mostrando muy probablemente su coronaria 20 años después. Porque es un antecedente muy importante para un hígado graso posterior. ¿Qué pasa con la industria? Acá mis amigos de la industria de alimentación se van a acordar de mí en un rato largo. Pasa lo siguiente. La regla de oro de la industria es, suponete que bajaron las ventas de algo, se le agrega azúcar. Las ventas suben, pero el gusto, se llama la palatabilidad, o sea, la sensación que tenés en la boca, se acostumbra, se satura. Vos te saturás con el azúcar si algo es demasiado dulce. Entonces, ¿qué le agregan? Le agregan grasa. Y luego le agregan sal. Es un combo extraordinario, riquísimo, pero muy malo para la salud. Mi sugerencia es que es de a poquito, vayas tratando de disminuir el consumo de cosas que tengan azúcar. Doc, pregunta. Te hago una pregunta. Por ejemplo, te comes el dulce de membrillo o la miel, también son cocidas... No tienen fructuosa, tienen menos cantidad de contenidos. Ok, porque son más naturales. Son mucho más naturales. Ok. Lo que habría que por lo menos bajar el consumo es de la azúcar agregada. De la azúcar agregada, la que consumís con cucharitas y los alimentos que tienen gran cantidad de azúcar. Yo lo que te pido, anda al súper, y fíjate, se dice J-Half. Se dice J-Half que es fructuosa. Esos alimentos trata de evitarlos. Bien. Trata de evitarlos. Esta es la semana de la no dulzura, por eso traigo esto. Pero más allá, yo lo he dicho varias veces y lo cuento varias veces porque me llama la atención y yo en el consultorio digo, che, ¿cómo hacemos para que...? A mí particularmente me pasa, a mí me gustan las cosas dulces. Sí, claro, obvio. ¿Viste? Qué sé yo, tengo un sesgo en esto porque... Totalmente. Cuando hablo del chocolate, igual, a mí me encanta el chocolate. Tengo un sesgo cuando hablo, ¿vendés? Pero lo tengo que contar y estamos viendo, se ve esto, se ve esto. Ahora, fíjate vos, ¿no? Me quedé pensando ahora que decía, fíjate los que tienen... Tenés que seguir mirando la letrita chica. ¿Te acordás de los hexágonos? Bueno, los hexágonos también es un tema que de hoy, porque se reglamentó la ley, pero va a tardar como dos años para que aparezca. Pero olvídate, es tan fenomenal el lobby que hay en contra de la identificación de los productos de manera adecuada, que yo tengo todavía dudas de que se pueda implementar. Esto cuando discutimos si no hay sectores de la economía que tienen un poder real que a veces es superior o igual a los gobiernos. Hay que entenderlo, porque no es tan sencillo, ¿eh? Es un ajedrez muy complejo. Nosotros hablamos mucho de la manipulación genética de las cosas, que están mal y eso. Pero la manipulación del marketing por lo que comemos es extraordinaria. Tremenda. Tremenda.